Y yo quiero compartirles una denuncia que es muy importante, una denuncia sobre dos artículos sin vergüenza, dos artículos que dice el gobierno del cambio, el del presidente Petro, dice que van a cambiar la política en Colombia y todo lo contrario, van a volver a las viejas mañas. El primero de ellos se llama transfugismo y no es otra cosa que permitirle al congresista que cambie de partido como cambiar de camisa. Eso significa qué? Pérdida de responsabilidad política. Ustedes votan por un congresista y por un partido porque tiene una ideología, una filosofía y ahora resulta que de un minuto a otro pueden cambiar. ¿Para qué? Simplemente para jugar con juegos burocráticos, lo cual le hace daño a la política y a la responsabilidad que tiene con los ciudadanos. Y el segundo artículo que quiero denunciar, un artículo sin vergüenza, es la posibilidad de que los congresistas sean nombrados ministros. Si este fuera un régimen parlamentario, allí venga, pero estamos en un régimen presidencialista y debe haber responsabilidad política. A mí y a todos quienes están detrás mío, los eligieron por cuatro años, a cuenta que van a querer o van a poder nombrar ministros a alguno de ellos. Eso tiene solamente un objeto que promueve el gobierno Petro, el gobierno del cambio, y es callarle la boca a quienes pretenden denunciar, diciéndoles que se callen y que los nombran ministros. Qué fácil es generalizar y lamentablemente en esta plenaria constantemente se generaliza. En el 2010 no pude llegar a este Congreso y a este Senado porque lamentablemente el manejo del Consejo Nacional Electoral me saca por 53 votos del Senado. Me fui para mi región y en el 2012 fui diputado, en el 2015 y 2019 fui candidato a la gobernación. Ahora, para este año, mi libro contable, senadora, no suma 600 millones de pesos. Esforzado, trabajado, dedicado. Usted que tiene tantos contactos en Antioquia puede averiguar cómo ha sido mi proceso político. Decir que cada senador del partido costó 1.900 millones de pesos, respeto su información, pero creo que también cae en un enorme error que es seguir generalizando. La invito a que sea más tranquila en sus conceptos. Gracias, presidente. Nosotros pertenezco a un partido que por principio defiende la lista cerrada. Nosotros hemos creído que la lista cerrada fortalece los partidos. Hace mucho más baratas las campañas y facilita el control sobre los recursos de las mismas. Evita que se dé esa canibalización al interior de los partidos. Sin embargo, nosotros tenemos dos observaciones. La primera es, ni siquiera es por un tema de transición, señor ministro, por un tema de lógica cronológica. No va, porque se supone que los actos legislativos se debaten en dos periodos consecutivos. Es decir, aquí se da la primera vuelta, la segunda iría hasta el 20 de junio. Siendo las elecciones en octubre y las inscripciones en julio, es imposible cronológicamente que en el 23 se aplique este acto legislativo. Pero además, nosotros siempre hemos considerado que para evitar el peligro del lapicero, el mecanismo debería ser que se hagan internas. Es decir, que un mismo día todos los partidos salgamos a una elección para evitar así que un partido contamine la elección de otro partido, para evitar que la forma sea el lapicero o en algunos casos convenciones manipuladas o otros mecanismos que no garantizan que darse democráticamente el orden de la conformación de las listas. Aquí entonces se están diciendo que es que la corrupción es el sector privado. Eso no es cierto. La corrupción de este país en la política es el trámite de los dineros públicos que son los que se roban. Y uno va ya al pacto histórico, presidente, y considera pues que hicieron política sin plata. Yo vuelvo y repito, los congresistas del pacto histórico son los más caros en estas elecciones. El pacto histórico se gastó 20.353 millones y comunes, que habla aquí como si no recibiera plata, 9.300 millones. Esto es bueno que los colombianos lo conozcan, porque es que aquí les hacen creer que ellos eligen como por obra y gracia del Espíritu Santo o de las puras ideas, los congresistas más caros que eligió Colombia en estas elecciones fueron los del pacto histórico, según reportan cuentas claras, no que lo reporte yo, señor presidente. Y entonces ahora nos dicen que es que el problema es la financiación de las campañas. El problema no es la financiación de las campañas. El problema es cómo se roban la plata para financiar las campañas, que no es del sector privado, es del sector público de donde se la roban. Los que hacemos política decentemente y necesitamos muy poquita plata para salir elegidos, pedimos de los ciudadanos para poder venir a representarlos, para poder venir y dar las peleas de las cosas en las que uno cree. Pero venirnos a decir que aquí el problema es que unos empresarios pongan plata cuando ellos se financian con los dineros públicos en la corrupción y cuando además el pacto histórico es el que más plata gastó en las elecciones, para que vengan a decir que el problema es la plata en la política. No seamos hipócritas en este debate. Gracias, señor presidente.